Las disposiciones que son relacionadas con la salud, porque son jugadores importantes, porque son grandotes, porque aquí, y los chiquitos que sí se acuerdan, que eso sí que se fríe. De ninguna manera, nosotros hemos ido, y por lo menos ha sido la institución del gobernador mía y de todo, sin hacer distinciones. Sin hacer distinciones, si clausuramos negocios de chihuahuenses y de no chihuahuenses, porque no cumplieron con una o con otra disposición, y no nos vamos a tocar el corazón para ello, esperamos, no tenemos que hacerlo. Y no tenemos interés en clausurar a Azteca ni a Letra, lo único que tenemos que tener es que cumplan con las demandas y las deficiencias de salud, y eso vamos a seguirlo haciendo, sin tener, sin duda, que no se apuren. Si quieren seguirle gastando a abogados, ni modo. ¿Y el Estado no analiza interponer denuncias contra ellos, penales? Pues vamos a analizar, vamos a analizar en cuanto a las, qué procede. Porque el gobernador denunció, pues, un montaje. Pues es un montaje. Sí, bueno, pero esto no amerita denuncias penales. Pues vamos a analizarlo. Mira, lo único que no vamos a hacer es hacer unas actuaciones mediáticas no fundadas. Pero si hay elementos que se están analizando para presentar denuncias o algún tipo de acción en contra de la difamación, en contra de todo ese tipo de acciones, pues sí. Ahora, en la medida en la que tengamos elementos para hacerlo, lo vamos a hacer. O sea, no es un tema de... ¿Sabes si el gobernador va a demandar por la vía civil a Salinas Priego y a Tevía Azteca por la campaña en su contra? No sé. Todo lo que se tenga que hacer y proceda a hacer, así como ellos tienen el derecho de interponer recursos, aunque sean absurdos, nosotros no vamos a interponer nada que sea absurdo, se va a interponer lo que se tenga que se importe y que proceda. Si lo que proceda es una denuncia penal en contra de ese tipo de medidas y acciones, etc., lo vamos a hacer. Si va a ser civil, tenemos que analizar todo lo que se tenga que hacer. Claro que, digo, no es algo que estemos invitando. Lo que menos necesitamos en el Estado es andarnos peleando con nadie. Pero ustedes saben que no poco nos vamos a doblegar ante nadie y no vamos a darle el ejemplo a esas chihuahuenses de que porque alguien es influyente vamos a dejar de actuar. No hay tamaño para eso, Chihuahua, y el gobierno del Estado, y el gobernador Corral, no le tienen miedo ni al tamaño, ni a la influencia. No la usa él y no tiene miedo de la fortaleza. Pero, qué necesidad hay, mira, si se meten conmigo ya saben qué pasa, salinas pliego. Uy, qué miedo, qué barbaridad, qué irresponsabilidad, como si fuera Dios. ¿De qué se cree? ¿Por qué será esa actitud? Pues por mamucas. Digo, pónganlo así va a pasar, yo sé que así va a salir. Pero, ¿por qué se ve esa actitud? Porque se sienten, se sienten intocables. No hay nadie, no hay nadie intocable, no vemos nadie intocable. Yo ya leí esa declaración, si se meten conmigo. Pues a nadie, nosotros aquí no lo tenemos en, 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 no lo tenemos en, en el mapa, ni en la, no sé si es irrelevante. Sí, sí, pero, pues tampoco es un tema de, de que hay, de que nos vayamos a poner a temblar.